Hoy es día de elecciones en Estados Unidos, unas elecciones que definirán el futuro del mundo entero, incluida Guatemala. A los hermanos guatemaltecos en Estados Unidos, a los hermanos de habla hispana en Estados Unidos, son ustedes los que deciden por quién votar, nadie más. Así que los invito a votar, y a votar con la cabeza, de forma informada, y no sólo por sentimientos, por el color de la piel, o por el idioma que hablamos. Voten por las propuestas. Con su voto usted decidirá si apoya la censura en las redes sociales, como sucedió con la noticia de Joe Biden y su hijo, o si apoya la libertad de expresión, haciendo que estas redes sociales rindan cuentas. Hoy con su voto decide si va a apoyar que se instable una agenda socialista en Estados Unidos, esa agenda de los financistas de Joe Biden que han lucrado de empobrecer naciones enteras, naciones de las que muchos de ustedes han huido. ¿Usted decidirá si apoyar esa agenda socialista de Joe Biden, Kamala Harris, financiados por George Soros, o si apoyar una república de pesos y contrapesos? Es usted quien decide el futuro de una de las naciones más poderosas y libres del planeta. Así que vaya y vote. Pero vote en persona. Vote en contra del sistema. Vote en contra de la censura en las redes sociales. Vote en contra de los monopolios del Big Tech. Vote en contra del tráfico de influencias que hizo Joe Biden en Guatemala, beneficiando a la farmacéutica Baxter y matando a muchas personas en el proceso. Vote en contra de ese intervencionismo del Deep State que ha generado tanta pobreza en tantas naciones, naciones de las que muy posiblemente usted ha huido. Vote por menos impuestos para estar manteniendo un montón de burócratas buenos para nada. Y vote por libertad y trabajo. Vote en persona y compártanlo en redes porque abiertamente han dicho que van a realizar un fraude electoral. Con su voto dígale no al odio, a la división, a la segregación, a los saqueos, a la destrucción y la pobreza de la que ha huido. Vote por el verdadero sueño americano, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que por nada el mundo deje de ir a votar. Espero verlos más tarde en la transmisión en vivo de los resultados electorales. Nos estamos platicando. ¡Gracias!